En la ciudad de Pachuca, en Hidalgo, la pandemia de coronavirus continúa afectando a los locales que vendían comida. Es el caso de este establecimiento que preparan tojitos regionales desde hace 22 años, que se veía lleno de clientes durante los festejos patrios. Entre fotografías y recuerdos ha transcurrido la vida de don Sergio y su esposa Celia. Desde hace 22 años, la pareja decidió emprender un negocio para, como buenos mexicanos, luchar y salir adelante. Nosotros empezamos a vender lo que era lo tradicional, chalupas, pambazos y piezas de pollo. Después ya vimos que se necesitaban más cosas y tuvimos un lugar con más espacio y empezamos a hacer un pozole. Es así como empezamos este negocio, hace 22 años. Su inversión, tiempo, esfuerzo y sazón. Su recompensa, un negocio próspero que poco a poco fue acumulando detalles que lo volvieron una chalupería con historia y sabor en Pachuca, Hidalgo, y que de pronto se vino abajo. Siempre fue crecer, 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 crecer. Hubo una época que ya empezó a estabilizarse mucho más y bajó. Pero en esta ocasión, con este problema que empezó en abril, más o menos, fue cuando empezó esto. La verdad que fue un problema muy, muy grande. En ese tiempo todavía teníamos empleados, seis empleados, siete. Y pues empezar a decirles gracias y ahorita te elegido y gracias y ahorita ya no. Fue muy, muy difícil para nosotros y pues para la gente que también trabajaba para nosotros. Las fiestas patrias eran fechas importantes y llenas de trabajo y buenas ventas para don Sergio y Celia. Las mesas lucían abarrotadas y su cocina llena de ingredientes para preparar pozole, chalupas, sopes, quesadillas e infinidad de antojitos mexicanos. Hoy el panorama cambió. Con apenas tres pedidos en la mesa, esperan pasar la noche mexicana. Normalmente otros años preparamos muchas cosas porque tenemos ya bastantes pedidos, pero pues hasta ahorita no tenemos más que tres pedidos. Entonces, pues estamos empezando a preparar algunas cosas, tener algo para cuando llegue alguien, si es que viene más gente. Siento yo que dentro de la medida de cada familia, de cada persona, tenemos que gastar. Claro, dentro de la posibilidad y comprar. Es una manera de reactivar la economía. De otra forma no salimos. Lo tradicional ya sabe de nuestra rica comida mexicana, que son chalupitas, unas tostaditas y pues para estar en casa. Como miles de mexicanos que no se dejan caer ante la adversidad, Don Sergio y Celia no pierden la esperanza de mejorar sus ventas o de recibir a sus clientes en un espacio seguro que cumple con medidas sanitarias. Y así, juntos recordar, porque México es un gran país. Para Imagen, Brenda Salas.